... Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. El siglo XVII, lejos de ser una época decadente para España, fue una centuria en la que nuestras letras, nuestras artes y nuestras armas obtuvieron éxitos de primera magnitud. En los mares, la flota hispana seguía dominando sobre sus enemigos hasta bien cruzada la mitad de la centuria, pese a que la nómina de estos era bien nutrida. Disponiendo aún de medios comparables a los de sus adversarios, la flota de su católica majestad supo mantenerse victoriosa ante ellos. Aquella lucha, aquel combate fue el del León contra la Jauría y contó con uno de los años más exitosos de la historia de nuestro imperio, 1625, el Annus Mirabilis. Tras la victoriosa guerra librada contra Inglaterra y que culminara en 1604 con el Tratado de Londres, los años que siguieron no fueron menos victoriosos, pese a la magnitud del empeño imperial. Enemistada España con el Imperio Otomano y los piratas berberiscos, había de hacer frente, además, a la enemiga de ingleses y franceses, holandeses y chinos, suecos y venecianos. No obstante, en esos comienzos del siglo XVII se inauguró un tiempo de relativa paz. Relativa porque los holandeses hicieron todo lo posible para no dar respiro a Madrid durante la primera década del siglo. Aunque España forzó en 1609 la tregua de los 12 años que llegaría hasta el final del reinado de Felipe III, serían los holandeses quienes tomaran la ofensiva a continuación. En 1614 una flota de los Países Bajos atacó las costas filipinas y posteriormente otra las de África, ahora que las coronas de Portugal y España las ceñía la monarquía católica. Aprovecharon esos primeros momentos de debilidad para tomar posesión de la costa de Guyana, peor defendida que las zonas controladas por Castilla. Pero españoles y portugueses reaccionaron y obtuvieron en 1625 la brillante victoria de Bahía, en Brasil, que había caído igualmente en manos neerlandesas unos meses antes y que tenía una importancia estratégica enorme. La flota más grande hasta entonces reunida para cruzar el Atlántico, comandada por Don Fadrique de Toledo, vencedor en varios combates de ingleses y holandeses, rindió a los holandeses en apenas un mes. Otra gran armada fletada por los holandeses, desconocedora del resultado de la batalla, arribó a las costas brasileñas unos meses más tarde, solo para escapar por los pelos de los poderosos galeones hispanoportugueses que salieron a su encuentro. Ese mismo año de 1625 sucedió contra el mismo enemigo holandés la rendición de Breda, episodio militar de enorme importancia e inmortalizado por Diego Velázquez en su célebre cuadro Las Lanzas. Otro gran acontecimiento militar acaeció este año, el fracaso anglo-holandés en conquistar Cádiz, que terminó en desastre para las naves protestantes. El rey inglés Carlos I había alentado la guerra contra España desde el mismo momento en que ascendió al trono y auspició aquella flota que puso al mando de Sir Edward Cecil. En noviembre de 1625, sus naves se estrellaron contra la férrea defensa de la ciudad gaditana a cargo de Fernando Girón, gobernador de la plaza, y del duque de Medina Sidonia, hijo de quien encabezase la gran armada en 1588 y que dirigió desde Jerez las operaciones con gran brillantez. El resultado fue la pérdida de unas 30 naves para la flota atacante. El revés, aunque posteriormente minusvalorado, tuvo una importancia capital, cuyas consecuencias no pueden soslayarse, pues se trataba de hundir la armada española y de capturar la flota de Indias. Los holandeses terminaron hastiados de la incompetencia naval inglesa y rompieron con ellos. Y además, el rey Carlos I de Inglaterra fue duramente recriminado por el Parlamento inglés y tuvo que renunciar a la guerra con España, que constituía el núcleo de todos sus planes. Para España fue la culminación de lo que se consideró el Anus Mirabilis, el año milagroso de 1625, completado con la defensa de San Juan de Puerto Rico, atacado por una fuerza holandesa que fue brillantemente rechazada, y por el auxilio a Génova, sitiada por el duque de Saboya, aliado de la Francia de Richelieu, asedio que fue levantado gracias a la actuación del duque de Feria y del marqués de Santa Cruz, que mereció una magnífica pintura de Antonio de Pereda. 1625 fue el año de los milagros, el año en que todo resultara tan del gusto de la monarquía católica que fuese corriente oír aquello de que Dios es español. Don Agustín Rodríguez, muy buenas noches, académico de la historia, ya lo hemos contado en algún caso. Prolífico escritor también, que nos trae hoy este volumen, El león contra la jauría, batallas y campañas navales españolas, de 1621 a 1640. Un libro magnífico sobre una época relativamente poco conocida de los éxitos españoles, porque ya se supone que a esas alturas España era una especie de vertedero de desgracias, lo cual estaba muy lejos de ser cierto. Y por eso en este libro se recogen unas cuantas acciones de ese tipo, realmente todas aquellas campañas. Terminábamos la locución del vídeo diciendo que 1625 había sido el año Anus Mirabilis, el año admirable, el año de los milagros, y verdaderamente cuando se decía aquello de que Dios era español, bueno, aquello no era nuevo. Desde Vircoca y Pavia en adelante, prácticamente era una frase hecha. Sí, y que además tiene, es sorprendente que haya pasado casi desapercibido, porque tiene una magnífica representación en el Museo del Prado, una serie de pinturas de todas las victorias, cuando España está luchando con medio mundo y por todo el mundo contra una auténtica jauría de enemigos, y que hay cuadros de Velázquez, desde la rendición de Brea de las Lanzas, a muchos otros que están conmemorando ese año de victorias, cuando supuestamente, según la historia tradicional, se supone que estábamos en plena decadencia y retroceso, en modo alguno. Lo que usted muestra también en su volumen, en su libro, es precisamente eso, es precisamente que estamos en una época de victorias, es el tiempo de la, luego espero que tengamos ocasión de hablar de ello, el tiempo de la guerra de los 30 años, que es una guerra de tres décadas, efectivamente, pero que comienza y transcurre en una gran parte victoriosa para España. Sí, y lo curioso es que no es solo la guerra de los 30 años, es toda una serie de guerras que se encadenan en Europa, que van a durar prácticamente todo el siglo, que cambian todo el equilibrio europeo y tal, marcando la aparición de algunas potencias y la desaparición de otras. O, en nuestro caso, simplemente una pausa antes del resurgimiento del siglo XVIII, pero en absoluto esa catástrofe que nos han dicho. Bueno, además, en materia naval, concretamente, España, pues, en una potencia, no solamente primera en los mares, sino además innovadora. La fragata es un invento de esta época y, bueno, y algunas decisiones, digamos, que tienen que ver, o disposiciones que tienen que ver con el orden de batalla, ¿no? España es tremendamente innovadora en este aspecto. Es que hay un aspecto de nuestra leyenda negra que afirma que los españoles, prácticamente, nunca hemos inventado nada, nunca hemos descubierto nada para las ciencias y la técnica, lo cual es absolutamente incierto. De hecho, el buque llamado Fragata es inventado en España. Con una larguísima investigación que empieza ya con Álvaro de Bazán, padre e hijo, que son los que empiezan a experimentar cuál es el tipo de buque más adecuado combinando cosas y que justo a comienzos del siglo XVII es cuando ya por fin cristaliza en la Armada de Flandes, que es como los tercios, también un poco la vanguardia, la punta de lanza, lo mismo que los tercios para el ejército, es la Armada de Flandes para la Armada. Y en materia y estrategia naval, en ambas cosas, la unión con Portugal, que teóricamente nos debía o podía habernos hecho más fuertes, en parte seguramente lo hizo, pero en parte también ofreció un flanco mayor a los enemigos. Sí, sobre todo porque además el Ibero de Portugal, aunque enorme, tenía una característica muy curiosa de los portugueses, tal vez por su baja población y tal, habían cogido un modo de colonización más propio de los fenicios. Establecimientos comerciales, pero con muy poquita gente, sin llegar a colonizar el interior, mientras que los españoles habíamos colonizado más como romanos, intentando convertir a la gente y hacerlo. Entonces, claro, el imperio portugués era muy rico, muy exceso, pero era muy frágil y muy difícil de defender. Bueno, fracaso, nuevo fracaso inglés ante Cádiz, es el segundo en pocos años, Carlos I, rey de Inglaterra, toda su estrategia, había estado de visita en España, por cierto, pero toda su estrategia gira en torno a España, al final los holandeses, a quien él se intenta atraer para oponerse a la monarquía hispánica, al final los holandeses acaban presidiendo de él por acusándoles, curiosamente, de incompetencia militar, de incompetencia naval a los ingleses, digo bien. Es curioso que muchas historias navales inglesas no se cita para nada el episodio de Cádiz, ni de esta guerra, porque rompe con la imagen que ellos mismos han engrandecido y mitificado de los ingleses, siempre triunfadores, de los españoles de los mares, pero de hecho se puede decir que es la última contraarmada inglesa y es un absoluto desastre, no solo por la incapacidad, sino porque, creo que también porque por primera vez se dicen las cosas claras. Es decir, Isabel Tudor tenía mucho más sujeta a Inglaterra y lo que se decía y lo que no, pero Carlos I Estuardo era un hombre que controlaba mucho menos a su reino y entonces por eso mismo las críticas nos han llegado mucho más claras y mucho estar. No porque el desastre fuera realmente mayor que el de la contraarmada, sino porque el control sobre la opinión pública inglesa y sobre lo que se escribía era mucho menor y por eso nos han llegado más documentos. Bueno, nos queda muy poquito tiempo pero simplemente recordar 1625, hablabas anteriormente del Museo del Prado que vamos a decir, es el año de Breda, la defensa de San Juan de Puerto Rico, exitosísima y también el auxilio a Génova, es un año en ese sentido verdaderamente admirable. Y hay un cuadro muy bonito que es el de la recuperación de Bahía en San Salvador. Sí, señor. de Bahía que es la capital portuguesa del Brasil cuando lo recupera un gran amigliante español muy poco conocido Fadrique de Toledo. Y el cuadro es lo... Si se dice de Breda que es encantador ver que el vencedor Espínola está recibiendo cortés y humanamente al vencido, o sea, en el cuadro de Maíno de la recuperación de San Salvador es todavía más bonito porque la escena central no es una escena triunfal. Es una pobre mujer con niños pequeños cuidando de un herido. Eso muy pocos imperios muy pocas primeras potencias en el mundo han dado a esa imagen. Esa es una imagen que daba el imperio español. Bueno, el nuestro sí y el nuestro que estamos hablando en esta época de 1621 a 1640 el León contra la Jauría batallas y campañas navales españolas. Tremendamente sugestivo el libro de don Agustín Rodríguez. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y si quieren conocer esta época se lo recomiendo vivamente a todos ustedes. Muy buenas noches y hasta mañana si Dios quiere.